Señor, te necesito, Jesús, ayúdame. Padre del cielo, te pido nuevas fuerzas, en estas duras pruebas, socorro. Padre del cielo, te pido nuevas fuerzas, en estas duras pruebas, ayúdame. Estoy pasando luchas y pruebas, necesito tus palabras, consuelo para mi vida. Estoy pasando luchas y pruebas, necesito tus palabras. Un consuelo para mi vida. Solo en ti esperaré, solo a mi Padre clamaré. Él vendrá por mí y me ayudaré. Solo en ti esperaré, solo a mi Padre clamaré. Él vendrá por mí y me ayudaré. Ayúdame, Señor. Te necesito, Padre. Dame fortaleza. Jesús. Padre del cielo, te pido nuevas fuerzas. En estas duras pruebas, en estas duras pruebas, socorro. Ayúdame. Padre del cielo, te pido nuevas fuerzas, en estas duras pruebas, ayúdame. Ayúdame. Estoy pasando luchas y pruebas. Necesito tus palabras Consuelo para mi fin Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Consuelo para mi fin Solo a ti me esperaré Solo a mi padre claro Amaré Él vendrá por mí Y me ayudaré Solo en ti espero Solo a mi padre clamaré Él vendrá Él vendrá por mí Y me ayudaré Te necesito Jesús Te necesito Padre Ayúdame Yo no puedo más Yo no puedo más Solo a ti esperaré Solo a ti esperaré Solo a mi padre clamaré Él vendrá Él vendrá por mí Él vendrá por mí No te desesperaré No te desesperes Dios sanará tu enfermedad Tenga fe Confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate Prepárate hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Levanta tu voz Dile al Señor Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirle al Señor Jesús Padre Contigo yo miré Contigo yo viviré Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy 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 Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Y tú Levanta tu voz Donde la muerte no podrá llegar 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 Cielo tan día que ha cosido Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Vamos, levante a tu voz, dile Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Es el lugar preparado para ti Es el lugar es para ti mi hermano Prepárate Porque pronto volaremos al cielo Prepárate, prepárate Aleluya Cielo tan día ya 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 ¿Dónde la muerte no podrá llegar? ¿Dónde la muerte no podrá llegar? Al cielo yo me voy ¿Dónde la muerte no podrá llegar? ¿Dónde la muerte no podrá llegar? ¿Dónde la muerte no podrá llegar? ¡Halleluya! 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 Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando tengo problemas ande conmigo Cuando tenga problemas ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Madre amado Te necesito Ayúdanos Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo, cuando mi vida esté angustiada. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando tenga problema ande conmigo, cuando tenga problema ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando yo esté solo ande conmigo. Cuando yo esté solo ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Madre, Dios mío, cuando esté solo ande conmigo. Cuando esté solo ande conmigo. Cuando esté solo ande conmigo. Cuando yo esté solo ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Jesús, te necesito. Cuando esté en problema ande conmigo. Cuando es todo ande conmigo. Cuando es todo ande conmigo. Cuando es de nuevo ande que Espíritu ande conmigo. Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que mi amor, ande conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Ayúdame Levántame Dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza, mi esperanza Ya no quiero ser igual Señor Jesús Cámbiame Espíritu Santo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Ya no quiero ser igual Señor 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 Espíritu Santo No quiero ser igual Señor Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo que no sé un vaso de valor. Un vaso de valor. Gracias. Ya no quiero ser igual. 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 Señor. Señor. En todo mi ser. Extiende tu mano. Extiende tu mano. Señor. En todo. Todo mi ser. Ya no quiero ser. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Señor. Señor. Yo quiero ser. Yo quiero ser. un vaso de valor. un vaso de valor. Señor. 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 Amado En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Padre amado Cambia mi hogar, mi familia Cambia mi vida Cambia mi situación No 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 Te necesito Señor Te necesito en mi vida Jesús No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Tenga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Tenga lo que ve Levanta tu voz Mira Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré No me rendiré Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré No me rendiré No me rendiré En el camino de Dios Tú puedes con Cristo Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Haz lo que pase No me rendiré 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 Cuando te ayudas Yo te俺 No me rendiré Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te buscaré. Te buscaré. Hasta encontrarme. No me rendiré. No pierdas la esperanza. Pon tu confianza en el Señor. Él vendrá por ti. Él me levantará. No. Él me levantará. Dios mío levantará. Dios mío levantará. No me rendiré. Hace lo que pase. Levanta tu voz. Levanta tu voz conmigo. En los momentos más difíciles. Él vendrá por mí. Y nuevas fuerzas. Él me levantará. 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 Yo pelearé, mi batalla yo pelearé, no me rendiré, pase lo que pase. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas se veré. Levanta tu voz conmigo, dile al Señor. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas se veré. Hay una palabra de esperanza para ti, que las cosas que estás pasando, los tiempos que estás atravesando, son para bien, son para bendición. Esfuérzate, pelea tu batalla, no te puedes rendir, vamos, levanta tu voz conmigo, dile al Señor. Yo pelearé, mi batalla yo pelearé, no me rendiré, pase lo que pase. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, 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 Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas se veré. Hay una palabra muy hermosa Que cada día debes convertirlo en vida En la vida real Todo lo puedo Con Cristo que me fortalece Todo La mejor manera de vivir cada día con Jesús Es viviendo su palabra Es apropiándonos de esa palabra Y cada día practicándolo en nuestra vida diaria Así como yo o usted Todos tenemos problemas, situaciones Pero ánimo Esfuérzate Y sea muy valiente Y siga peleando tu batalla Hasta aquí con nosotros Suscríbete al canal para Bendecirte Cada día Que usted Nos sigue a través del canal Bendiciones para todos Cuéntanos ¿Cómo te va en la vida cristiana? Si tienes un testimonio Cuéntanos en los comentarios Hasta la próxima Bendiciones Señor Señor, te necesito Jesús Ayúdame Padre del cielo Padre del cielo En estas duras pruebas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Ayúdame Ayúdame Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito 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 Tus palabras Consuelo Para mi vida Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito Necesito Tus palabras Un consuelo Para mi vida Solo en ti Esperaré Solo a mi Padre Solo a mi Padre Clamaré Él vendrá Por mí Y me ayudará Solo en ti Ayúdame Señor Ayúdame Señor Te necesito Te necesito Padre Dame fortaleza Jesús Jesús Padre Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras pruebas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Ayúdame Señor Ayúdame Señor Estoy pasando Luchas y pruebas Luchas y pruebas Necesito Tus palabras Luchas y pruebas Luchas y pruebas Luchas y pruebas Con suerte Para mi vida Solo en ti Me esperaré Solo a mi Padre Clamaré Él vendrá por mí y me ayude Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí y me ayude A subir Ayúdame Padre amado Dame fuerza Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí y me ayude Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí y me ayude Te necesito Jesús Te necesito Padre Ayúdame Yo no puedo más Jesús Dame fuerza Cátale conmigo, dile, dile Señor Solo a ti esperaré Solo a ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí y me ayude Solo a mi Padre clamaré Solo a mi Padre clamaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí y me ayude No te desesperaré No te desesperas, hermano Confía en el Señor Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Saldrás de esa deuda Dios sanará tu enfermedad Tenga fe Confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate Prepárate Prepárate, hermano Al cielo yo me voy 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 Y tú, al cielo yo me voy, al cielo yo me voy, al cielo yo me voy. Y tú, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Y tú, levanta tu voz, dile al Señor, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Y tú, puedes decirle al Señor, Jesús, Padre, contigo yo viviré. Contigo yo viviré. Al cielo yo me voy. Al cielo yo me voy. Al cielo yo me voy. Y tú, al cielo yo me voy. Al cielo yo me voy. Al cielo yo me voy. Y tú, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Y tú, levanta tu voz conmigo. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Y tú, me voy. Y tú, cuando la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Y tú, cuando la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Cielo Tandía, Cielo Tandía, Cielo Tandía, Cielo Tandía, Donde la muerte no podrá llegar, 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 Porque pronto volaremos al cielo Prepárate, prepárate Aleluya Cielo, Tandia, ya Cielo, Tandia, ya Cielo, Tandia, ya ¡Oh, sí! Cielo, Tandia, ya Cielo, Tandia, ya Cielo, Tandia, ya ¡Oh, sí! Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Cielo, yo me voy ¿Puedes hacerlo conmigo? Vamos, dilo, dilo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Cielo, yo me voy Donde la muerte no podrá llegar Está preparado para ti, mi hermano Adoramos Aleluya Aleluya Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando tengo problemas Cuando tengo problemas Ande conmigo Cuando tenga problemas Ande conmigo Cuando tenga problemas Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Madre amado, te necesito Ayúdanos Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando tenga problema Ande conmigo Cuando tenga problema Ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando 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 yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Madre, Dios mío, cuando estés solo ande conmigo Cuando estés solo ven conmigo, Espíritu Santo Cuando yo esté solo ande conmigo Cuando yo esté solo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Jesús Te necesito Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando esté en problema Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame Levántame Dime Dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza Mi esperanza Ya no quiero ser igual Señor Señor Jesús Cámbiame Cámbiame Espíritu Santo Ya no quiero ser igual 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 Señor Jesús Yo quiero ser igual Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Yo quiero ser igual Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Cámbiame Cámbiame Padre Dios mío Padre Dios mío Espíritu Santo Ven a mí Ven a mí Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor 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 Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Yo quiero ser un vaso de valor Señor Señor Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Señor En todo mi ser Extiende tu mano Señor 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 Extiende tu mano Señor 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 Amado Ya no quiero ser igual 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 Amado Señor Señor Amado Y yo quiero ser un vaso de valor Amado Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor Y yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Un vaso de valor Un vaso de valor Cámbiame Padre Sálvame Tu misericordia Espíritu Santo Espíritu Santo De Dios Jesús Amado Jesús Amado En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Extiende tu mano Señor De Dios La vida No es Pero de Dios Hay O sea Por miedo Cambia mi hogar, mi familia, cambia mi vida, cambia mi situación. Te necesito, Señor, te necesito en mi vida, Jesús. No te dejaré, no me rendiré, no me rendiré. Pase lo que pase, venga lo que ve, no te dejaré, no me rendiré. Pase lo que pase, venga lo que ve. Te buscaré, te buscaré, hasta encontrarme, no me rendiré, Señor, yo te buscaré. Yo te buscaré, te buscaré, hasta encontrarme. No me rendiré, Señor, yo te buscaré. Pase lo que pase, venga lo que venga, tú no puedes rendirte. Tú no puedes dejar el camino de Dios, tú puedes con Cristo. Yo te buscaré, yo te buscaré. Yo te buscaré, yo te buscaré. Yo te buscaré, yo te buscaré. Yo te buscaré, pase lo que pase, venga lo que ve. Te buscaré, te buscaré. Te buscaré, te buscaré. Te buscaré, hasta encontrarme, no me rendiré, Señor, yo te buscaré. Te buscaré, no me rendiré, Señor, yo te buscaré. Te buscaré, Señor, yo te buscaré. Aunque te vengan pruebas, aunque te vengan dificultades a tu vida, te buscaré. Espérale a Él, espérale a Él, espérale al Señor. De Él viene a tu soporno. Levántate, mi hermano. No te dejaré, no me rendiré, pase lo que pase, venga lo que ve. Te buscaré, yo te buscaré. No te dejaré, no te dejaré. No te dejaré, no me rendiré. Haz lo que pase, venga lo que ve. Te buscaré. Te buscaré. Te buscaré. Te buscaré, no me rendiré, Señor, yo te buscaré. Te buscaré, te buscaré Hasta encontraré, no me rendiré, Señor Yo te buscaré Tiempos difíciles, tiempos duros Dame tu fuerza, Señor Yo te buscaré Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré, Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré, Señor Yo te buscaré Alivio vendrá Alivio vendrá Para mi vida Tu fuerza vendrá Para mí Te necesito Te necesito, Jesús Te necesito, Señor Te necesito, Señor Te necesito, Señor Yo te necesito, Señor Te necesito, Señor Yo te necesito, Señor Yo te necesito, Señor Pon tu confianza Pon tu confianza En el Señor Él vendrá por ti Él te levantará Mi Señor, mi Dios Mi Jesús Mi madre Cuando no puedo Pelear mi batalla Dios mío, ayúdame Cuando me siento Débil, enfermo Dios mío, levanta Dile al Señor ahí Cuando no puedo Pelear mi batalla Dios mío, ayúdame Cuando me siento Débil, enfermo Dios mío, levanta Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz conmigo Dile al Señor Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá Él vendrá Y nuevas fuerzas Él me dará Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará. Recuerda que Dios nunca te dejará. Cada día, Él viene en nuestro socorro. Él viene en nuestra ayuda. Vamos dile al Señor. Cuando me encuentro en luchas y pruebas. Dios mío, ayúdame, cuando parece que no puedo seguir. Dios mío, levanta un día y donde tú te encuentras. Cuando me encuentro en luchas y pruebas. Dios mío, ayúdame, cuando parece que no puedo seguir. Dios mío, levanta. Yo pelearé, mi batalla. Yo pelearé, no me rendiré. Pase lo que pase. Levanta tu voz, dilo al Señor. Yo pelearé, mi batalla. Yo pelearé, no me rendiré. Pase lo que pase. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles. Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará. Hay una palabra de esperanza para ti. Que las cosas que estás pasando. Los tiempos que estás atravesando. Son para bien. Son para bendición. Esfuérzate. Pelear tu batalla. No te puedes rendir. Vamos, levanta tu voz conmigo, dile al Señor. Yo pelearé, mi batalla. Yo pelearé, mi batalla. Yo pelearé, no me rendiré. Hacer lo que pase. Dios está conmigo. Yo pelearé, mi batalla. Yo pelearé, mi batalla. Yo pelearé, no me rendiré. Hacer lo que pase. Dios está conmigo. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles. Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles. Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas él me dará. Hay una palabra muy hermosa Que cada día debes convertirlo en vida En la vida real Todo lo puedo con Cristo que me fortalece Todo La mejor manera de vivir cada día con Jesús Es viviendo su palabra Es apropiándonos de esa palabra Y cada día practicándolo en nuestra vida diaria Así como yo o usted Todos tenemos problemas, situaciones Pero ánimo Esfuérzate Y sea muy valiente Y siga peleando tu batalla Hasta aquí con nosotros Suscríbete al canal para Bendecirte cada día Que usted nos sigue a través del canal Bendiciones para todos Cuéntanos ¿Cómo te va en la vida cristiana? Si tienes un testimonio Cuéntanos en los comentarios Hasta la próxima Bendiciones Señor, te necesito Jesús Ayúdame Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras pruebas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Socorro Padre del cielo Padre del cielo En estas duras pruebas En estas duras pruebas Ayúdame Estoy pasando Luchas y pruebas Luchas y pruebas Luchas y pruebas Necesito tus palabras Necesito tus palabras Consuelo para mi vida Con consuelo para mi vida Estoy pasando Luchas y pruebas 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 Un consuelo para mi vida Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá Él vendrá por mí Y me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clavaré Él vendrá Él vendrá por mí Y me ayuda Ayúdame Señor Te necesito Padre Dame fortaleza Jesús Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Socorro Socorro Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayúdame Ayúdame Un consuelo Un consuelo para mi vida Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Solo en ti esperaré Solo a mi Padre Solo a mi Padre clamaré Él vendrá Él vendrá Él vendrá por mí Él vendrá por mí Y me ayudará Y me ayudará Ayúdame Ayúdame Padre amado Ayúdame Padre amado Él vendrá Solo en ti esperaré Solo a mi Padre Reclamaré, Él vendrá por mí, me ayude, te necesito Jesús, te necesito Padre, ayúdame. Yo no puedo más, Jesús, dame fuerza, cátale conmigo, dile, dile al Señor. Solo a ti esperaré, solo a mi Padre clámaré, Él vendrá por mí, me ayude. Solo a mi Padre clámaré, Él vendrá por mí, me ayude. No te desesperas, hermano. Confía en el Señor, saldrás de ese problema. Saldrás de esa deuda, Dios sanará tu enfermedad. Tenga fé, confía en el Señor. Al cielo yo me voy. Prepárate. Prepárate. Prepárate, hermano. Al cielo yo me voy. Al cielo yo me voy. Y tú. Al cielo yo me voy. Al cielo yo me voy. Al cielo yo me voy. Y tú. Levanta tu voz, dile al Señor. Donde la muerte. Donde la muerte. Donde la muerte no podrá llegar. Donde la muerte no podrá llegar. Jesús. Padre. Contigo yo viviré. Contigo yo viviré. Dios. Contigo yo viviré. Al cielo yo me voy. Al cielo yo me voy. Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Levanta tu voz conmigo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Cielo tan día ya 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 Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy, y tú. Ese lugar es preparado para ti, ese lugar es para ti mi hermano, prepárate, porque pronto volaremos al cielo, prepárate, prepárate. ¡Aleluya! Cielo, tandía ya, cielo, tandía ya, cielo, tandía ya, oh sí. Cielo, tandía ya, cielo, tandía ya, cielo, tandía ya, oh sí. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Donde la muerte no podrá llegar, está preparado para ti mi hermano. ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle 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 Gracias.